El programa es presentado por Rose Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. ¡Buenas, buenas! ¡Ay, señores, es 31! Ya terminamos el mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tan rápido? Yo sé, pero ya estamos llegando a la mitad del año. Y lo que sí es que estamos contentos de que usted nos acompañe una vez más. Vamos a irnos por aquí rapidito para saludar a nuestra gente que nos ve en vivo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition, pero también a través de nuestra aplicación que es EBTV Plus, que buscas de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de tu celular, la bajas y desde allí comienzas a disfrutar de la buena programación que con cariño y responsabilidad hacemos aquí para ti. Y como ya saben, puede ser en vivo o en demand. ¿No es la cosa, no? Claro, claro. Eso quiere decir que si ya pasó, usted ahí lo tiene almacenado para que no se pierda nada de todo lo importante que decimos aquí. Recuerden también nuestra página web www.eftv.online. Ahí tienen noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y sabemos que lastimosamente en Venezuela no hay noticia veracia y oportuna por la ley mordaza, pero EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo, es la gran ventana para todos ustedes. Y recordarles que estamos en todas las plataformas, estamos en Telegram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas. Y por allí también nos podemos comunicar, pero tenemos un email que es el nombre del programa, chiquimuchomas.eftv.online. Y nuestro teléfono, facilito, para que a través de WhatsApp te comuniques con nosotros, es el 786-406-2831. Y también tenemos que agradecerle a la gente de Panamá, el canal de Panamá siempre tan pendiente de nosotros, que nos pueden ver a través del canal 439 Cable Onda Tivo. Pero por supuesto les voy a decir rapidito lo que tenemos el día de hoy, porque comenzamos, bueno, con nuestra... Pero antes te voy a comentar que vamos a tener una cantante maravillosa, Kiyo va a estar con nosotros. Hugo Espíritu de Three of Life nos va a dar consejos financieros, pero además de eso va a estar con nosotros Anthony Chirardella, un DJ, el DJ Neal. Así es, pero la verdad es que ha hecho trabajo para maravilla, para... No, 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 ya vamos a estar hablando con él, pero lo que sí es que quiero ya, ya, ya saberlo todo. Amar Zahara, buenos días. ¡El feliz cumpleaños, mamadita! ¡Que Dios te bendiga! Amén, en el nombre de Dios. ¡Qué rico verte! ¡Chacho, la cosa, miren! La cosa está caliente en todos lados en Colombia. Cuéntanos. Shakira, la cosa. ¡Ay Dios mío! ¡Ay tú, tú! ¡Ay tú, tú! Como diría mi suegra, estamos muy atentos obviamente a Marzara, porque dijiste que podrías hacer la carta astral a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Cuéntanos un poco de eso. Mire, mis ángeles, les voy a contar que este caballero, Rodolfo Hernández, nació el 30 de marzo, nace bajo el signo de Aries, su sol está vibrando con esta fuerza del universo, la luna está en Virgo y tiene ascendente cáncer. En esta expectación, yo diría, con un Aries que está en Marte agarrando fuerza, sería muy bueno y podría traer una sorpresa el domingo. Sin embargo, tengo que volver a repuntar que este caballero, Gustavo Petro, tiene el sol a los 29 grados del signo de Aries. También, Aries está posicionado en su casa Marte y eso les da mucha fuerza. Tienen junto los dos candidatos, tienen el sol junto a Júpiter y esto habla de expansión de lo que es nuestra esencia y se les daría muy bien estas elecciones. Pero hay una cosa que me he dado cuenta, que el caballero, como tiene el sol a 29 grados, ese es el grado del propósito de vida y eso le da mucha fuerza. Les cuento que como estamos en era de acuario, este caballero, Petro, es ascendente acuario, tiene la luna en acuario y con la energía que trae Saturno, que lo tiene en la carta, y como ya salimos de Mercurio retrogrado, pero entramos en Saturno retrogrado, y esto le podría traer el triunfo a Gustavo Petro para las elecciones. ¿Por qué? Porque hay un proceso muy grande que va a vivir Colombia y la semana que viene les traigo una bombaza cuando ya sepamos que este es el presidente. Esta expectación de Saturno le da a los líderes políticos mucha fuerza, muchachos. Entonces, por esta energía que se ve en esta carta, es muy posible que el candidato ganador sea Gustavo Petro. Sin embargo, este caballero, Rodolfo Hernández, tiene su sol también en Aries, y Aries lo está beneficiando junto a Júpiter. Pero la semana que viene les traigo un batacazo grandísimo de Colombia. Ay, Dios mío, yo aquí prendiendo mis velitas para que sea correcto, pero sí te puedo decir, Gabriela, que según la neoratoria, son dos candidatos muy extremos, tanto de izquierda como de derecha, y eso también puede hablar también de la energía que ellos tienen, Amar Sara. Sí, tienen una energía bastante fuerte los dos, es como un choque de titanes. Así es. Porque los dos son, miren, como dos carneros que se van a enfrentar para estas elecciones. Este caballero Rodolfo tiene una energía muy bonita con ese cáncer de querer a su tierra, de querer protegerla, de quererle dar bendiciones. Gustavo Petro, por su parte, está beneficiado por toda la energía que trae en su ascendente Acuario y en su lunes Acuario. Recuerden que estamos en la era de Acuario y esto va a traer transformaciones. Y ha sido una constante, muchachos, que los presidentes que han traído cambios en el mundo traen posiciones muy elevadas en Acuario. Así que, como el... ...en Chile, como ha pasado en varias partes del mundo. Así que, ¡oh! Mi querida Marzara me tiene un poco preocupada porque, como habíamos dicho, tanto Rodolfo Hernández como el señor Petro representan dos polos totalmente adversos. Así es. Colombia se dividirá, pensando un poco en que nuestra querida Venezuela así se dividió hace un tiempo atrás. ¡Ay, pero eso es lo que te chicas, que comes, que adivina una de las cosas que te tengo, batacazo! Para la semana que viene es que, bueno, viene una cuestión fuerte para Colombia con respecto a todos esos grupos insurgentes que parecían que estaban dormiditos y empiezan a renacer. ¡Ay, Gabi! Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío! Colombia puede dividirse. Y la violencia está encima del país colombiano. Pero la semana que viene les voy a traer unos batacazos. Vamos a esperar que se den los hechos como van a darse porque a Colombia le viene una transformación gigante, mis ángeles. ¡Ay, Dios mío! Bueno, tenemos más de a Marzara más adelante, Gabriela. Así es. Tenemos muchos más detalles de sus predicciones, pero también tenemos un poco de noticias para todos ustedes porque han estado muy atentos. Bueno, lo que sí le voy a decir, sírvase un cafecito que viene más de a Marzara, pero cuéntame de Dani Ousche. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuéntame! Es que esta noticia de verdad que ha causado conmoción en las redes sociales y en todas partes. Y es que precisamente Dani Ousche, el proyecto no apoya a los países en dictadura, simplemente por el hecho de que yo también viví una. Indicó Dani Ousche a través de un comunicado publicado en sus redes sociales y afirmó que las personas que iban a su show no tienen la culpa, pero comentó que iba a ser inevitable para él no hablar de la libertad si se daba el concierto. Lo cierto es que ha dado su voz clara de que está en contra de cualquier régimen. Yo te voy a echar un cuento porque hay una cantante colombiana que no dice lo mismo. Hay que desmechar. Pero sí le voy a contar que termina el fin de semana ayer de Memorial Day, el fin de semana de los caídos, pues de recordar a todas esas personas que sirvieron para los Estados Unidos con un récord en taquilla que lo tiene Top Gun. ¡Oh, Dios mío! 156 millones de dólares, convirtiéndose así en la más taquillera ever. Y bueno, recuerden que cuando Tom Cruise dijo, quiero hacer Top Gun otra vez, la gente dijo, no amigo, usted está muy viejo. Pero resulta que la secuela original de 1986, producida por Jerry Buckenheimer y dirigida por Joseph Kosinski, no solamente funcionó, sino que rompió récords. O sea, estamos hablando de 156 millones en 4.732 salas solamente en los Estados Unidos. Y esto recordando que la película no se exhibió en China y no se exhibirá en Rusia. ¡Ay, Dios mío! Que son además donde hay muchos fanáticos de la película. Sí, qué impresionante. Pues veremos. Gabriela, hay por supuesto un tema que quiero comentarte que es precisamente los AirPods. O sea, todo el mundo conoce los AirPods, conoce Apple y esto ha ocurrido en Brasil. Brasil demanda explicaciones a Apple porque después de que un niño perdiera el oído por culpa de unos AirPods, el gobierno de Brasil le ha dado el plazo de 72 horas para dar la información. No te quiero contar que yo ayer compré unos. ¡Auxilio! Y no te comento, justamente un niño de 12 años. ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuidado, pendiente con sus oídos y pendiente porque al regreso de la pausa volvemos con más. De amar, Sara, en Chiqui, mucho más. ¡Qué dice allí que venimos con más! ¡Suscríbete al canal!